Bien amigos, lo prometido es deuda, vamos a hacer un transmisor de FM espía. Este es el diagrama electrónico. Soldaremos en paralelo a un micrófono electrolítico un capacitor de 10 nanofaradios. Suelden la base de un transistor 2N2222 al positivo del micrófono, que es el que no da continuidad entre el pin y la carcasa de metal. Una la resistencia de 220 ohms entre el emisor del transistor y el negativo del micrófono. Una resistencia de 4.7 kilo ohms al positivo del micrófono y el otro extremo lo dejan libre. Suelden un capacitor de 27 pico faradios entre el colector del transistor y su otro extremo de la resistencia de 4.7 kilo ohms. Hagan la bobina con 4 vueltas de alambre esmaltado del número 26 de medio centímetro de diámetro. Suelden la bobina en paralelo con el capacitor de 27 pico faradios. Conecten un capacitor de 10 pico faradios entre el colector y el emisor del transistor. El positivo va a la resistencia de 4.7 kilo ohms y el negativo de la pila al extremo de la resistencia de 220 ohms. Suelden una antena al colector del transistor. Energícenlo y busquen en su radio FM la frecuencia a la cual escuchan el micrófono de su transmisor. En mi caso es esta.